Desde hace años, los especialistas insisten en la importancia de mantener los tratamientos con antirretrovirales para combatir al VIH. Los principales motivos son mantener las defensas altas que se expresan en los llamados linfocitos CD4 y lograr una carga viral indetectable, es decir, tener tan poca cantidad del virus en el cuerpo para impedir su propagación. Sin embargo, en Argentina se presentó un caso excepcional, la llamada paciente de Buenos Aires. Una mujer que contrajo el virus en 1996 estuvo en tratamiento con antirretrovirales por 10 años, pero desde hace 12 que no toma ningún tipo de medicación. Y hoy, a sus 56 años, continúa con su carga viral indetectable, al igual que las personas que sí continúan con el tratamiento. Y nosotros hicimos lo que es suspensión programada de tratamiento que en aquella época se podía hacer. Hoy no se puede hacer, no está recomendado. Pensando, y que bueno, suspendía el tratamiento y enseguida la carga viral sube, como ocurre en la mayoría de los casos. Y no fue así. Y entonces ella, desde esa suspensión hasta ahora, ya lleva 12 años sin tratamiento antirretroviral, como vos decías, y la carga viral no detectable. Los motivos que llevaron a esa suspensión estuvieron centrados en revertir algunos de los efectos colaterales que causaba la medicación que se utilizaba en ese entonces. En esa época dábamos mucha cantidad de pastillas muy tóxicas. Y entonces ella nos propuso suspender el tratamiento, porque notaba alteración de la grasa corporal, que se llama lipodistrofia, aumento de triglicéridos o colesterol, la adherencia era muy irregular. Pero los controles que realizaban periódicamente para controlar la interrupción, su carga viral, lejos de subir como es esperable en cualquier persona que abandone el tratamiento, se mantuvo indetectable. Incluso perdió los anticuerpos. Es decir, al realizarse una prueba de VIH, los resultados dan negativo. Por eso, el caso fue estudiado en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y publicado recientemente por la revista especializada de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Nosotros viajamos con ella en el año 2015 y 2017 al Instituto Nacional de Salud, al NIH. ¿Por qué? Porque en el 2014 la presentamos en un congreso, se acerca el doctor Clifford Lane y nos dice que queremos estudiar a esta paciente porque es rara. La llevamos, le hicieron biopsia de intestino, muchas biopsia de ganglios, le hicieron punción lumbar, sacar sangre por un método que es leucoféresis y no encontraban en ningún lado. Entonces, si vos ves el artículo publicado, vas a ver que ellos en un momento dudan, ¿no? Si realmente ese es el diagnóstico. Bueno, sí, realmente ella tuvo, tiene HIV, nada más que está bajo control. Encontraron restos de virus en una biopsia de ganglio y en la biopsia de cerebro. Es decir que en resumen, se trata de una remisión sostenida del virus o lo que se llama cura funcional. No es una verdadera cura real. Más allá de lo excepcional de este caso, los especialistas y hasta los propios médicos de la llamada paciente de Buenos Aires hacen hincapié en la importancia de los testeos de VIH. Y en el caso de las personas que ya contrayeron el virus, en la necesidad de continuar con el tratamiento. Es un caso excepcional y que hoy las personas no pueden suspender el tratamiento. Al contrario, hay que testear más, tratar, ni bien hagamos el diagnóstico y poner a todo el mundo en tratamiento. Porque eso es bueno para la persona y para la comunidad. Carga viral no detectable significa menos transmisión a otros. En ese sentido, los especialistas recuerdan que los tratamientos se han simplificado mucho. En la actualidad, se toman una o dos pastillas diarias que prácticamente no tienen efectos secundarios. Además, si una persona mantiene la carga viral indetectable por más de seis meses, no transmite el virus por vía sexual. Tenemos cuatro estudios randomizados, bien controlados, que nos dan el soporte científico para decir que hoy una persona que lleva más de seis meses con carga viral no detectable puede dejar de usar el preservativo con su pareja estable, que no va a contagiar. O sea que hoy es muy importante transmitir esto, pero decirle también a la gente, mirá, esto es transmisión sexual y es para el HIV. Después la sífilis, la gonorrea, todo eso, vas a necesitar usar el preservativo. Sin embargo, es importante señalar que, según el último boletín de VIH del Ministerio de Salud de Argentina, más del 98% de los casos se producen por relaciones sexuales sin preservativo, que por año se notifican un promedio de 4.800 nuevos casos y más del 30% se diagnostica en una etapa avanzada de la infección. Se estima que en la Argentina son 136.000 las personas que viven con el virus, aunque un 17% de ellas todavía no lo sabe. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires.